... Se manejan muchas cifras en la Fórmula 1. Les vamos a contar hoy cuánto cuesta cada parte de un auto de Fórmula 1. Hablamos primero del chasis. Un chasis de Fórmula 1 cuesta alrededor de 90 y 100 mil dólares. Y se utilizan 7 unidades por temporada. Los fondos planos cuestan alrededor de 22 mil dólares. Y se utilizan unas 30 unidades por temporada. El tanque de combustible alrededor de 17 mil dólares. Los radiadores se utilizan aproximadamente 60 por temporada. Y cuestan 9 mil dólares el par. El aerón delantero de un Fórmula 1 cuesta alrededor de 14 mil dólares. Y se utilizan 17 unidades por temporada. Un aerón trasero de un Fórmula 1 cuesta 15 mil dólares. Y se utilizan 30 unidades por temporada. El asiento moldeado a la medida del piloto en fibra de carbono cuesta alrededor de 1.600 dólares. Un volante de Fórmula 1 cuesta alrededor de 30 mil dólares y se utilizan 8 por temporada. Los espejos retrovisores. De lo más baratito. 850 dólares el par. El motor de un Fórmula 1. Una de las piezas más caras. Se utilizan alrededor de 40 unidades por temporada. Y cuesta alrededor de los 300 mil dólares. Por supuesto, su costo real siempre secreto. Un juego de escapes puede costar 10 mil dólares. Y se utilizan 45 juegos durante la temporada. El sistema electrónico de un Fórmula 1 cuesta 2 millones y medio de dólares a lo largo de toda una temporada. Algo realmente carísimo. Un portamasas, 28 mil dólares. Y un disco de freno de carbono, 4 mil 500 dólares. Detrás mío, la caja de cambios. Uno de los secretos mejores guardados de un auto de Fórmula 1. Que cuesta alrededor de 100 mil dólares. Y tiene una vida útil de 6 mil kilómetros. La llanta de un auto de Fórmula 1 cuesta 800 dólares. Y se utilizan 40 sets por temporada. La tuerca que va aquí dentro, solo 85. Podemos calcular que un Fórmula 1 cuesta alrededor de 900 mil dólares. Realmente, este mes no me alcanza. A mí tampoco me alcanza. Si no hubiera colaborado con Víctor, al menos podríamos tener un auto de Fórmula 1 entre los dos. Para compartir.